La que paga ganar, 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 la que paga ganar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras, solo es acercarte a nuestro punto de superhíros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfrute de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Bienvenidos al sorteo número 3.767 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior el 68-51 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó Super Chance de Super Heroes que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos Su regalo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizadas por suerte Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 4 En la segunda balota tenemos el número 2 En la tercera balota tenemos el número 6 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 3 42-63 es el número ganador del sorteo de hoy 26 de abril del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Volvió a caer Chance Millonario Felicitamos a los dos caldenses ganadores de 1.089 millones de pesos Y por supuesto felicitamos, saludamos a todas las personas que nos siguen Desde Monpox en el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados con Super Heroes No se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la una de la tarde La Fantástica, la que paga ganar Feliz noche La Fantástica, la que paga ganar